La casa de Guadalajara No sé, pero no me encontré. Tiene el número uno, ahí. Ya a partir de ahí, lo empezaremos a ir descubriendo por ahí para adelante. Lo que pasa es que los autos han salido más para adelante. No sé, habrá unos 27, por ahí 28. No sé lo que puede haber. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.